De seguridad captaron a delincuentes que se dedican a robar accesorios de vehículos estacionados en la zona de la avenida Moyurina y Las Cuadras. Dos delincuentes fueron captados robando retrovisores y accesorios de vehículos estacionados en la zona de la Moyurina y Las Cuadras. En las imágenes de cámaras de seguridad se observa a los dos sujetos que descienden de un vehículo color blanco. Luego de hacer una vigilancia se acercan a los motorizados y en cuestión de segundos sustraen todo lo que pueden. Según la denuncia de los dueños de los vehículos que se percataron de los robos, los delincuentes abordaron el vehículo blanco y escaparon del sector. Se sabe que no es la primera vez que los ladrones cometen robos en la zona. Las pasadas semanas habrían sustraído una motocicleta que estaba estacionada en vía pública. El caso ya fue denunciado a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos.